Faltaban minutos para las 11 de la noche de este viernes y la acción de este hombre ponía fin al intento de portonazo. La víctima resultaba ser un funcionario de carabineros de civil que logró repeler a los delincuentes. Se trató de tres sujetos que esperaron fuera de este edificio en la comuna de Ñuñoa para realizar el ataque. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, el funcionario policial sacó su arma y disparó en contra de uno de ellos. Con su armamento de servicio debidamente inscrito, repele el ataque de los sujetos a la vez que esto lo intimidan. Pero los dos sujetos no deponen su actuar, por lo que este debe repeler el ataque realizando un disparo en contra del sujeto que se encontraba más cerca y apuntándole directamente a la zona del tórax. Luego de eso y con su compañero de delito ya herido, los otros dos sujetos lograron escapar. En total fueron siete disparos, dejando herido de gravedad al menor de 17 años que fue derivado al Hospital del Salvador en calidad de detenido. Todo en medio de la indignación de los vecinos. Dicen estar sorprendidos y aseguran que a pesar de ser un barrio tranquilo, no es primera vez que ocurre un portonazo en ese sector. Con pasión para esta gente, que ellos también atacaron, entonces ya no... ya qué más se puede pedir para este tipo de gente, no sé. Una de las cosas que me impactó cuando ya el muchacho estaba herido en el suelo, que la gente toda, porque bajó mucha gente a apoyar, le pedían que lo matara. Según antecedentes de fiscalía, el menor involucrado no presenta antecedentes policiales anteriores. El tribunal en tanto decidió ampliar la detención hasta este domingo para luego realizar la formalización en su contra, mientras en paralelo continúan las diligencias para dar con los otros dos delincuentes que lograron huir.